No, tome ya esa decisión, solo hacer la denuncia aquí de cómo ese periodismo, si se le puede llamar periodismo, que son agentes, más bien son zonas que se alquilan o se venden, mercenarios, que están al servicio de potentados, lo económico, o al servicio de agencias de gobiernos extranjeros, como en este caso. Porque ellos mismos revelan que la información es de la DEA y que la DEA les dio la información. Es importante, más que la denuncia, que además no tendría mucho futuro, más que la denuncia es mostrar, dar a conocer el modo operandi de este periodismo afamado que está al servicio de minorías para destruir el prestigio, la fama pública de dirigentes que no les conviene a los gobiernos hegemónicos o que no ven con buenos ojos los potentados. Entonces, es mejor eso. Cuando les hablo de la denuncia, yo tenía ganas de presentar una denuncia. Cuando el juicio de García Luna, tenía ganas de denunciarlo al abogado, porque fuera del procedimiento le leyó una tarjeta diciendo que yo había recibido dinero en la contienda contra Fox y le preguntaron a Zambada si era cierto y dijo que no, pero la tarjeta la saca este abogado con propósitos de dañarme bajo la consigna de que la calumnia cuando no manchatiza. Entonces, sí, lo voy a demandar una enmienda que los protege. Entonces, ya lo que hice fue optar por enviarle una carta. Entonces, es lo mismo. Primero sale lo del artículo, luego viene esta campaña en las redes de los 170 millones de vistas. Es muy probable que todo esté articulado. Nada más que, como dije al principio, lo más importante es advertir de cómo funciona. Porque una denuncia así no tiene ningún efecto políticamente, no daña. Lo que sí puede dañar es la repetición y que se haga masiva la información, extensiva. Eso es lo que hay que estar combatiendo más. O sea, viene esa mención de 170 millones de presidente narcotraficante. No nos pasa nada, porque tenemos esta posibilidad, ¿no? De informar, además no hay pruebas de nada. Es una vil calumnia. Pero sí ayuda mucho seguir combatiendo esta manipulación. Y en la medida que la gente sepa cómo funciona la manipulación, se va a proteger, es como vacunar contra una pandemia. Y si hay que emprender esa jornada, ¿quién es quién en los bots? ¿Quién es quién en los bots?